Nuestra sesión, la segunda parte de este día, y para ello habíamos quedado en analizar lo que es el precio limpio y precio sucio de un bono, ¿verdad? Hay que recordar que este mismo cálculo se aplica para otros instrumentos bursátiles dentro del mercado de deuda, dentro del mercado de dinero. Vamos entonces a irnos a nuestros apuntes, y bueno, ya definimos cómo vamos a calcular los intereses de vengados. Recuerden que los intereses de vengados son el derecho que tienes, por eso se le llama de vengados, que es un término que utilizan mucho también los contadores en algunas cuentas, dentro de las cuentas de balance o de mayor. Entonces, los intereses de vengados los vamos a calcular multiplicando el valor, el valor nominal del título, del bono, multiplicado por la tasa del cupón, y lo vamos a multiplicar por la división entre los días desde el último cupón, entre 360. 60. Ahora, bueno, vamos a poner, este, para definir que quede muy clarito, vamos a ponerle aquí así, vamos a ponerle aquí valor nominal, aunque así lo hemos estado manejando, nominal, y la R se refiere a la tasa del cupón. Lo demás, en el último caso, estamos hablando exactamente de lo, este, pues de los días desde el último cupón, ¿no? Eso, eso creo que queda bastante claro. Bien, ahora vamos a ir definiendo algunas otras variables, pero nos vamos a ir sobre el mismo principio que es calcular el valor presente de todos los cupones, y tomar en cuenta el cambio de los días, ¿no? O los números de días. Para ello, entonces, vamos a multiplicar el valor nominal por, y vamos entonces abrir aquí corchetes, ¿dónde está? ¿Se nos fue aquí el asunto? Aquí está. Vamos a abrir corchetes, y aquí entre los corchetes vamos a hacer una división, no, pero antes de la división, espérame un momentito, vamos a abrir paréntesis, aquí tengo que tener mucho cuidado, porque si no, no voy a poder definir. Si no, tiene que ser, antes de esto, tiene que ser un término elevado, y ahora sí, vamos a abrir paréntesis, porque si no, entonces no vamos a poder hacer lo que queramos hacer. Bien, entonces vamos a sumarle a la unidad, la división, le vamos a poner la tasa de mercado, entre CN, que es el número de cupones, y luego lo vamos a elevar, y vean lo que vamos a hacer aquí, aquí es en donde medio se complica un poquito la fórmula. Bueno, bueno, se complica en el sentido de, de que si es un tanto, este, le vamos a poner DSC, ahorita vamos a definir qué son, lo vamos a multiplicar, perdón, aquí sí tengo que abrir paréntesis antes, si no, no se va a entender, ahora es así, DSC, multiplicado por CN, que ya lo teníamos acá, y lo vamos a dividir entre 360. Esto dentro del exponente, 360, de esta forma. Y luego, vamos a multiplicar por, vamos a abrir otra vez corchetes, y aquí en los corchetes, vamos a poner primeramente otro cociente, donde vamos a, en la parte del numerador, vamos a poner uno, menos, menos, vamos a poner aquí una división, la tasa de mercado, perdón, la tasa de cupón, entre la tasa de mercado, y en la parte del denominador, aquí vamos a tener que poner un término elevado, y vamos a poner un paréntesis, y aquí en el paréntesis, vamos a poner otra vez, el factor de interés compuesto, y vamos a dividir la tasa de cupón, entre la tasa de mercado, y lo vamos a elevar al CPP, ahorita vamos a poner qué significa cada una de las variables, y al final lo vamos a sumar, vamos a poner aquí paréntesis para que se vea mejor, valor, entre otra división, o un cociente, de lo que sería la tasa de cupón, entre la tasa de mercado. Muy bien, esta sería la fórmula, que tendríamos que considerar, si se fijan, estamos hablando de la anualidad de valor presente, en donde tomamos en cuenta el valor nominal del bono, para entonces ya definir cuánto va a ser ya lo que es solamente el precio sucio, para poder luego calcular el precio limpio. Bien, vamos a definir las variables. En este caso, la R, sería la tasa de cupón, TM, sería la tasa de mercado, déjenme aquí, quitar en las mayúsculas, de la variable, clara, ahí está, muy bien, luego tenemos una variable que es CN, de esta forma, y esta es cupones al año, o sea, cuántos cupones en el año se van a pagar, luego viene lo que es el tasa de mercado, luego el DSC, sería número de días hasta el siguiente cupón, así, hasta el siguiente cupón, y ya nada más nos faltaría la variable CPP, que sería el número de cupones por pagar, número de por pagar, así quedaría, y vamos a dejarlo que quede junto, ahí está, esa sería la fórmula para, esta la voy a dejar aquí, negritas, que es intereses de vengados, este sería para el precio sucio, y pues para lo que es el precio limpio, pues sería muy sencilla, ¿no?, en base a lo que acabamos de explicar en el, en el esquema, ya lo que sería el precio limpio, sería muy sencillo, sería precio limpio, sería igual al precio sucio, menos los intereses de vengados, así quedaría, y este sería el precio limpio, bueno, pues aquí no hay, no hay, no hay variables que definir, así sería, ya el precio sucio, ya lo calcularíamos aquí, los intereses de vengados los tendríamos acá, y como, este, explicamos en el, en el, en el esquema, el precio limpio, pues sería el precio sucio, que incluye los intereses de vengados, si le resto los intereses de vengados, pues entonces automáticamente, me va a dar el precio limpio, ¿no?, en este caso, bueno, vamos entonces a definir, con los datos que teníamos del ejercicio, vamos a definir, cada uno de los cálculos, que vamos a realizar, para ello vamos a poner aquí las fórmulas, ya nada más que les vamos a quitar, megrito, así es, y el valor nominal, si lo mencionamos este acá arriba, no lo mencionamos, vamos a ponerlo aquí, que el valor nominal, valor nominal, es de 100 pesos, ahí está, y entonces, ahora sí, vamos a, ¿cómo se dice?, sustituir los valores, el valor nominal, es de 100 pesos, del, del cupón, nos indica, que la tasa, la tasa de cupón, es del 9%, entonces, vamos a ponerle aquí, 0.09, y aquí, este es, eso es un dato importante, días, desde el último cupón, habíamos calculado, que son 117 días, si no mal recuerdo, aquí está, 117 días, entonces, vamos a ponerlo aquí, 117 días, entre 360, que es, el modelo, que seguimos, ¿verdad?, de, de años financieros, de 360 días, si hacemos esta, este, operación, nos va a salir, en, 2.925 pesos, ese es el interés, de vengar, 117, entre 360, por 0.09, por 100, ahí está, 2.925, ahora, vamos a calcular, el precio sucio, el precio sucio, donde el valor nominal, es de 100, la tasa de mercado, de acuerdo a, 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 a los datos, que se nos están dando, en el ejercicio, es del 8%, entonces, aquí vamos a ponerle, 0.08, entre, nos dice, el, eh, cupones al año, son, acuérdense que son semestrales, entonces, son, dos cupones, al año, y, luego, eh, los días, los, el número de días, hasta el siguiente cupón, habíamos establecido, que eran, 63 días, ¿verdad? Quitando el 21 de junio, serían, 63 días, entonces, vamos a poner aquí, 63 días, por el número de cupones, al año, que son, dos, entre, 360, aquí no, bueno, aquí, solamente, espéreme tantito, voy a cambiarle aquí tantito, porque este no quedó muy clarito, estos paréntesis quedaron medio charritos, ¿verdad? déjenme ponerlo de otra forma, voy a poner un corchete, y dentro del corchete, ahora sí, vamos a poner una división, y dentro de la división, vamos a poner un paréntesis, así, y, quedaría, uno, aguantar un atentito, es que puse, uno más, pero no es cierto, es uno menos, perdón, aquí hay que cambiar el signo, uno menos, y ahora sí, sería, en este caso, DSC, entre, y aquí, tendríamos una división, la voy a poner de plano así, ahí está, ah, no, perdón, es DSC, la división va aquí, DSC, multiplicado, bueno, multiplicado por CN, entre 360, ahora sí, ya quedamos, ahí ya se entiende mejor, porque así como estaba aquí, como que no, nada más dejen hacer lo mismo acá, vamos a abrir el colchete, y dentro del colchete, vamos a poner una, ok, y ahora sí, ya en función de esto, podemos poner, lo que son los 63, días que faltan, por 2, entre 360, ya se entiende mejor, y luego lo multiplicamos por la tasa cupón, 0.09, entre la tasa de mercado, que es 0.08, aquí volvemos a poner lo que es la tasa cupón, 0.09, entre la tasa de mercado, 0.08, y se propedijimos que es el número de cupones por pagar, ya habíamos dicho que faltaba un cupón, más bien, ya había un cupón pagado, y faltaban 11 por pagar, entonces son 11, y le vamos a sumar la tasa de mercado, 0.09, entre lo que es la tasa, de mercado, así, de esta forma, ok, bien, si, 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 este, realizamos, todo lo que es la operación, aquí si está un poco más complicado, este, en el caso de, de la, en términos, vamos a decir, de nada más respetar los paréntesis, no, si no estamos muy acostumbrados, a este tipo de cálculos, nada más hay que respetar los paréntesis, y los corchetes, pero, obviamente aquí yo dividiría 108 entre 2, lo sumaría la unidad, y lo voy a elevar al 63 por 2, entre 360 más 1, ah no, había dicho que era menos, ¿verdad? Menos 1, perdón, este es negativo, menos 1, por favor, si lo están apuntando por ahí, póngale ahí, menos 1, no es más, entonces, a la unidad le vamos a restar los 63 días que faltan para el siguiente cupón por 2, entre 360 se lo vamos a restar a la unidad, este va a ser nuestro exponente, de lo que resolvimos aquí adentro, y ya aquí en la parte final, pues ya es más sencillo, sería 1 entre esta división, de 0.09 entre 0.8, lo mismo que vamos a hacer en la parte de abajo, solamente que en la parte del denominador, vamos a elevarlo a la onceava potencia, a diferencia de la parte de arriba, y aquí también saben que, si le puse negativo, positivo, perdón, aquí también es negativo, no es más, es menos, abajo sí es más, así que entonces, aquí también se me fue, es menos, y entonces ya después de restarle a la unidad, la división del 0.09 entre 0.08, se lo restamos, aquí abajo se lo sumamos, porque lo vamos a elevar al número de cupones que faltan por pagar, y le vamos a sumar la proporción de la tasa de cupón, entre la tasa de mercado, lo que nos va a dar por consecuencia el sobrepar, y entonces en la parte de aquí al centro, lo voy a poner de esta manera, me dio 1.02582, y en esta parte, toda esta parte final, 1.0438, así que si lo multiplicamos, nos debe dar 107.075, 107.075, por decimales, si no los tomamos o los vamos realizando, pudiera haber una modificación, déjenme nada más checar, 1.02582, por 1.0438, 107.075.09, y ya tendríamos el precio sucio, como se dan cuenta, el precio salió sobrepar, y ahora lo que hacemos, es simplemente, al 107, le restamos los intereses de vengados, que nos dio 2.925, ahí está, correcto, y esto, si se lo restamos, a los 107, el 2.925, nos da 104.150, 104.150, entonces, los resultados serían, intereses de vengados, 2.925, el precio sucio, 107.0750, precio limpio, 104.150, y ya tendríamos entonces, nuestra, pues el dato, obviamente nosotros, si fuéramos los vendedores, venderíamos a 107.075, cuando el precio limpio, es de 104.15, pero este precio, lo pagaríamos, o más bien, si lo aceptamos como tal, en términos de la operación, estamos renunciando, a los 2.95, de intereses de vengados, por tal razón, yo necesito sumarle, los intereses de vengados, al precio sucio, igual sumarle, al precio limpio, entonces, esto me da la posibilidad, de que de acuerdo a mercado, yo pueda pagar, le digo, perdón, me puedan pagar a mí, 107.07509, de precio sucio, ok, esa es la cuestión, recuerden que cuando, bueno, tendríamos que obviamente, calcular nuevamente, el precio, con los nuevos datos, o sea, cuando ya se llega, al vencimiento, del pago del cupón, pues entonces, el precio sucio, se convierte en cero, queda solamente, el precio limpio, y a partir del primer día, entonces, ahora sí, tenemos que empezar, a calcular, los intereses de vengados, que es lo que hace, propiamente, pues, algunos de los organismos, que son, los que apoyan, al sistema financiero, obviamente, el objetivo de esto, es que el cálculo, no lo realice, ni la casa de bolsa, ni lo realice, la bolsa mexicana, de valores, ni lo realice, la empresa, que emite, el cupón, o bueno, el bono, más bien, para que no haya conflicto, de intereses, entonces, lo que se hace, dentro del sistema financiero, es que un organismo, totalmente independiente, es el que procedería, a hacer el cálculo, ¿no? el cálculo, de los, de los precios, y eso es lo que va a aparecer, en, en, en el, pues, en los estados de cuenta, de los diferentes participantes, sean personas físicas, o morales, que en este caso, serían superhabitarios, que tengan su cuenta, de intermediación bursátil, y les va a aparecer, ¿no? Si es una sociedad de inversión, la que tiene este instrumento, pues, aparecerá, también, en el estado de cuenta, la sociedad de inversión, con el precio especificado, ¿no? Que es lo que vamos a, a también estar analizando, más adelante, ¿bien? Entonces, esto es lo que nos permite, si lo podemos regresar, a ver en el Banco de México, este, este es el precio limpio, y este es el precio sucio, obviamente, si yo al precio sucio, le resto el precio limpio, pues, me estaría dando, los intereses de vengados, ¿no? Se toma en cuenta, por supuesto, la tasa de cupón vigente, y se toma en cuenta, también, el asunto relacionado, con, ¿cuántos días faltan por vencer? Aquí no aparece, ¿cuántos días ha pasado? Este es por vencer, todo el documento, hay datos que no vienen, como, por ejemplo, ¿cuántos días fue del último cupón? ¿Cuántos días viene? Aquí está de forma genérica, o, es decir, el precio, conforme se va a ir desarrollando, hasta su vencimiento, dentro del mercado, ¿no? Y eso es lo que se tiene que hacer, ¿ok? Así es como, así es como lo veríamos. Ahora, un, un, un comentario, obviamente, todos tienen su precio sucio, su precio limpio, todos, cada uno de ellos, tiene su precio sucio, su precio limpio. Solamente, si me voy a los CETES, vamos a encontrar, que el precio limpio, y el precio sucio, es igual, fíjense, a 28 días, aquí está, es el mismo. Luego, el precio sucio y limpio, a 91 días, es el mismo, lo mismo vamos a encontrar, a 182 días, a 364, y el nuevo, que es a dos años. El precio limpio, el precio sucio, es igual. ¿Por qué es igual? A este tipo de instrumentos, de forma genérica, como lo que es el CETE, o el Tresor Rebuilds, que en los Estados Unidos, se, se le cataloga como bono cupón cero, es decir, no hay cupón, sino que el premio, se paga al vencimiento, del documento. Obviamente, ya aprendimos, que el CETE, no paga intereses, el bono sí, pero de alguna manera, se le conoce cupón, este bono cupón cero, porque esos son casos, en los que los bonos, tienen unos, un solo pago, y en ese, un solo pago, regresa valor nominal, y el pago de los intereses, y se acabó, ya no hay más, como si fuera un papel comercial, ¿no? Se le llama cupón cero, es decir, no hay, no hay un periodo de pagos, periódicos, ¿verdad? Que se tengan que realizar, durante el plazo, sino que al final del plazo, se paga. Obviamente, este tipo de bonos, cupón cero, pues son, son de corto plazo, ¿ok? Bien, pues entonces, este es una forma, de poder establecerlo, ya lo vimos, en el caso, de los bonos de diseño, en los del tesoro, de los Estados Unidos, este, que también, traía la misma información, ¿ok? Muy bien, bueno, si hay alguna duda, alguna pregunta, sé que el cálculo, es un poquito complicado, por la fórmula, pero, mi objetivo, es que lo puedan entender, y comprender. Ahora, quiero aquí, señalar un detalle, nada más, déjenme, déjenme bajar, el dato, voy a utilizar, este ejemplo, que teníamos acá, para explicar, lo siguiente, voy a usar este, vamos a usar este ejemplo, lo voy a copiar, es el que calculamos, a la par, al analizar, el efecto, de las tasas de interés, en los precios, de los activos financieros, y ahora, voy a hacer, el siguiente, es porque también, es importante, dentro de, de este tipo, de funcionamiento, de este tipo, de instrumentos, de los fursátiles, vamos,